¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Este miércoles 20 de enero, son las 5.29 de la mañana, espero que estén todos perfectamente bien Y el día de hoy con algunas noticias no muy buenas, hoy es 20 y hoy toma posesión Biden En teoría, si no pasa nada extraño, porque ya no sabemos qué es lo que puede pasar Y también la nueva jefa del tesoro, que dijo unas declaraciones el día de ayer Y por eso empezó a sonar bastante, ahorita vamos a ver de qué se trata, de qué está hablando Y también vamos a ver Bitcoin, obviamente vamos a ver el Nupul, el indicador Nupul Como se está viendo, Ethereum, Litecoin, Cardano, XRP, Link, Chainlink, Stellar, Tita, Tezos, IOS, IOTA, Dogecoin Vamos a ver Kaba, Hashgard, Yield, esta moneda que vimos hace algún tiempo Dot de Polkadot y también al final veremos el oro y el dólar Entonces espero que les guste el video del día de hoy Y por supuesto al final tendremos la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin como todos los días Para participar es muy fácil, tienes que dejar un comentario, tienes que dejar tu dirección de Litecoin Y estar suscrito al canal y participas en la rifa del siguiente día Hacemos rifas todos los días excepto los sábados y los viernes también tenemos una rifa en la red social Library En donde rifo los viernes 100 LBRIs por comentarios que dejen en el video más popular de aquella red Somos ya 14,500 amigos, muchas gracias a todos sus likes, gracias a todas sus suscripciones Y seguimos creciendo, vamos por los 15 y vamos por más, 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 más ¿A cuántos suscriptores crees que vamos a llegar al final de este año? Déjame en los comentarios porque me interesa saber tu opinión Vamos a ver esta noticia de Janet Yellen que es la nueva jefa del dinero La nueva jefa del tesoro o al menos la que está denominando Joe Biden para su nueva administración Y que hoy podrían tomar posesión si nada raro pasa Y ella dice que quiere regular en cuanto se pueda, lo más pronto posible No le gustan las criptomonedas En algún discurso que hizo ella, atrás alguien salió con una pancarta que decía Compra Bitcoin cuando yo estaba hablando sobre dinero Entonces pues como que trae algo un poquito en una forma personal contra Bitcoin Y también podría ser, perdón, es que a veces me pongo a ver la pantallita y no veo la lente Y esto fue algo que me dejaron ahí en un comentario y digo, sí, 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 tienen completamente razón Entonces les pido una disculpa Y también hay muchos bancos que le pagan o le estaban pagando Le estaban soportando sus discursos y muchas otras cosas Entonces también tiene algo ahí de soporte como para decir Los bancos tienen que seguir, Pinco tiene que morir Entonces vamos a ver cómo se ponen las cosas con ella, con Janet en las próximas semanas, próximos meses Ya que tome control y a ver qué movimientos realmente comienza a hacer Aunque también sabemos que la administración de Biden y ella, Janet, está apostando mucho A seguir imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo Ahorita creo que la cuenta dice que quieren imprimir como 2 billones, 2 trillones de dólares, perdón Entonces eso también obviamente sabemos que es bueno para Bitcoin Vamos a ver qué pasa con Janet y si ataca de alguna forma más agresiva Por otro lado vemos la ex cabeza del OCC que dice Cripto da un poco de miedo pero es necesario Él sabe todo el mugreo que hay de atrás Entonces él mismo dice esto es necesario China por otro lado dice este reporte que sigue dominando el criptomercado El mercado de Bitcoin con un 43% de transacciones en las criptomonedas Entonces importante China sigue siendo Esta es una noticia que me da un poquito de miedo Dice Human Protocol quiere usar Solana para enseñarle a las computadoras como piensa la mente Eso me da un poco de miedo Tal vez por todas las películas que hemos visto al respecto Pero esto me da un poquito de temor Por otro lado vemos estas dos imágenes que subí ayer a Twitter Una la inflación te está robando en silencio Vemos aquí como en el 80 con 5 dólares comprabas todo esto Después en el 21 comprabas esto Y ahorita en el 30 pues no vas a poder comprar nada con 5 dólares Y por otro lado Bitcoin al revés En el 2010 comprabas lo mismo que comprabas con 5 dólares en el super En el 2021 te puedes comprar un carro con un Bitcoin Hasta Teslas con un Bitcoin Y en el 2030 con un Bitcoin vas a poder comprar una casa sin duda Entonces estás perdiendo, estás perdiendo y estás perdiendo Te están robando con la inflación Y este otro que dice No esperes para comprar Bitcoin Compra Bitcoin y espera Ten paciencia Lo que hemos dicho en este canal Una y otra y otra y otra vez Ten paciencia No esperes para comprar Bitcoin Compra Bitcoin y ten paciencia Y así ya por último Cardano ya es colateral para pedir prestado en Bitfinex Y también esta noticia que subía De Darwinia que es la virtual machine Ya conectada en Polkadot Para hacer contratos inteligentes Super buena noticia Vemos aquí un Bitcoin amigos que está cayendo Aquí lo estamos viendo en velas de una hora Habíamos hecho este triangulito el día de ayer Vemos como rompe Y va cayendo, cayendo, cayendo Este prácticamente el precio objetivo Vamos a dibujarlo de este triángulo Para ver en donde está el precio objetivo Y está en los 32.771 Prácticamente a venir a tocar la parte baja Del otro triángulo que hemos estado siguiendo Nos vamos aquí a ver velas de un día Para una mejor perspectiva Vemos como rompe la media móvil de 21 días Que habíamos dicho Habíamos estado viendo como le daba soporte Soporte, soporte La hemos estado mencionando mucho Vemos como la icon había estado batallando Y bajando Subía, bajaba, subía Y este pues ahora Al menos en la vela de hoy La está rompiendo Esa media móvil está en los 35 mil dólares De momento el precio de Bitcoin está en 34.423 Entonces todavía no me preocupa nada Seguimos aquí estando en esta formación del triángulo Podría venir hasta los 32, 33, 32, 800 Algo por ahí Tocar la parte baja de este triángulo Y todavía sin pasar nada Ya si rompiera este Este todavía podría irse hasta los 30 Si rompe los 30 Ahí sí ya me preocupo un poco Que sería este nivel FIBO Y sabemos que ese es un nivel importante Es el 1.61.8 Que esperamos que le dé soporte Si es que llegara a romper este triángulo De momento vamos a estar tranquilos Vimos ayer Que el MBT nos cambió a blanco Lo cual también nos debería dar Un poquito de tranquilidad Ahora vamos a ver este El Nupal Vemos como habíamos estado aquí En el punto 74 Pasando el punto 75 Llegamos a Euphoria Se torna azul Y eso no es bueno Normalmente eso Ha pronosticado finales de temporada O finales de temporada Salsistas En el pasado Y es el anuncio Para meternos a un Bear Market De 4 o 5 meses Hasta 2 o 3 años Entonces no se tornó azul Tiene aquí una bajada Después aparentemente Una tendencia bajista Vemos como empezó a subir Y aparentemente Está rompiendo hacia abajo Esto es bueno Yo a mí me gustaría ver El Nupal Que baje No sé A lo mejor hasta .6 .55 Este se resetea Con transacciones Con ventas En la bajada pasada No vendió mucha gente Por lo tanto Esto viene siendo Ganancia sin cobrar O sea básicamente Como cuando está haciendo Algún trade Con apalancamiento Que te dice Esto es la ganancia Que ya tienes ganada Pero todavía no la has cobrado Es algo así Lo que hace este indicador Entonces sigue diciendo Que mucha 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 gente En un 70 Más de un 70% Un 74% Estaba en ganancia Y pues por eso Aquí es importante Que baje Para que Haga un shake Del mercado Si bajara Como el .6 .55 Sería bueno Para después Empezar otra vez A caminar Hacia arriba Y creo que va En buen ritmo Con las gráficas Entonces ahorita Pues prácticamente Todo el criptomercado Está algo muy similar Ethereum vimos El día de ayer Que llegó a su All time high Rompió Momentáneamente El all time high Y vimos algo Muy similar Con Bitcoin Hace algunas semanas Cuando llegó Aquí a esta parte De su all time high En algunos Exchange lo rompió En otros Dijeron que no Estaba así Como que muy Este No supo tan rico Esa Rotura Del all time high Eso fue por allá Del 30 de noviembre Después tuvo aquí Una bajada Vino a probar Otro nivel Y después volvió A subir Pero vemos que Desde el 30 de noviembre Que rompió Su all time high Hasta cuando ya Realmente lo rompió Y ya todos Dijeron Si Ahora si lo rompió Pasaron prácticamente Dos semanas El 16 de diciembre Fue cuando rompió Y ya se fue ahora si A los 21 mil dólares Y de ahí empezó Una subida muy fuerte Era lógico Esperar algo así Con Ethereum Vino Prueba aquí Y ahorita está bajando A probar este nivel En los 1259 dólares Vamos a ver Si la soporte este O baja inclusive A otro más Y podríamos esperar Este No sé si se va a tardar Dos semanas No sé si se va a tardar Una semana No sé si se va a tardar Un día En que vuelva a probar Su all time high Pero Seguramente Cuando lo vuelva a probar Muy seguramente Ahora si lo va a romper Lo va a romper Con mucha más fuerza Y nos vamos a ir Para arriba Con Ethereum Litecoin por otro lado 143 dólares Vuelve a bajar De la media móvil De 21 días Aquí vemos como ayer Tuvo un intento Cerró la vela Muy mal No me gusta nada Como cerró esta vela Con un wick Super grande Y un Y un cuerpo Muy pequeño Esto nos indica Por lo general De que viene una bajada Y pues muy seguramente Si nos va a empujar Al final A venir a probar Esta media móvil De 50 días Nuevamente Y como les digo A veces Litecoin Actúa como Un indicador En avanzado Para Bitcoin Entonces podría ser Que nos esté indicando Que es lo que va a ser Bitcoin En un futuro Es posible Es posible No lo descartes Del todo XRP Cardano Perdón También baja Después de haber venido A probar Este nivel En los .387 Tiene aquí una bajada Una ruptura Todas las criptos Están bajando En este momento Y viene de momento A probar El .3414 Este nivel Importante Vamos a ver Si lo mantiene Espero que si lo mantenga O si lo rompe Esto muy posiblemente Venga a probar Esta media móvil De 21 días Que actualmente Está en los .29 Esto obviamente Esta va a ir subiendo Conforme van pasando los días Tal vez en .30 Se pudieran encontrar Para ver si encuentra Soporte ahí Y no se va más abajo Y empieza A escalar Nuevamente Cardano Hacia arriba Obviamente todo esto Si de repente Pasa algo Una buena noticia O algo sucede Sale Elon Musk Y dice Ya compré Bitcoin No sé Alguna locura De ese tipo Va a subir Y va a explotar Sabemos que es cripto Y que Las reglas Son muy diferentes En cripto XRP por otro lado En .28 De momento Vemos que Volvió a venir A intentar Pasar este nivel Que tenemos marcado Aquí en los .32 Y nuevamente No puede Sigue por abajo De la media móvil De 200 días Vemos como se empieza A hacer un squeeze Entre la de 21 Y la de 200 Rompiendo la de 21 Creo que va a venir Una bajada fuerte De XRP Vamos a estar Al pendiente De ello Chainlink Este mismo caso Tuvo una subida Hasta los 23.7 23.8 dólares Prácticamente Y ahora Está en una bajada Vamos a ver Si le da soporte Ahora este canal Alcista Que antes le dio Este aquí Varias resistencias Esperemos si Ahora le da soporte Aquí en la bajada Para continuar Este Si no le da soporte También tenemos La media móvil De 21 días Que viene subiendo Y está en los 16.6 De momento Entonces vamos a ver En donde encuentra El soporte Link Espero que le dé soporte Esta línea Que fue aquí Resistencia una vez Dos veces Tres veces Y ahora vamos a ver Si se convierte En soporte Stellar Este Sigue sin poder pasar Los .3 Que hemos estado Revisando 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 Lo pasa Pero no cierra Velas por encima Y este Posiblemente Venga a probar La media móvil De 21 días Vemos aquí Que está haciendo También un tipo De triángulo Posiblemente Tal vez un triángulo Alcista Que podríamos Marcar Que podríamos Marcar Más o menos así Entonces vamos a ver Si no rompe Este nivel Stellar Y viene a probar Nuevamente Pues se iría jugando Dentro de este Triangulito Si lo rompe Este lo más seguro Es que va a venir A la media móvil De 21 días O inclusive Hasta este nivel En los .23 Teta 1.88 dólares Está probando Resistencia O soporte Perdón Ahora de esta línea Vemos como Esta que fue Resistencia 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 Lo rompe No tiene un movimiento Muy explosivo Viene Este aquí pegadito Algo así como lo que pasó Con Iris Por mucho tiempo Y con Polkadot Que estuvo muy pegado Pero ahora por fuera Vamos a ver En donde cierra la vela Si cierra por fuera De esta línea Y le sigue dando soporte Baja De la media móvil De 21 días Lo cual no es muy bueno Hay que ver En donde cierra Esta vela Del día de hoy Amigos Faltan 12 horas Prácticamente Pero si cerrar Pero si cerrar adentro Pues no sería muy bueno Y posiblemente Se vaya a venir a probar La media móvil De 50 días Que en estos momentos Están los 1.39 dólares Claro que no sería una bajada O quien sabe Puede ser Pero no creo que sea Una bajada así Fuerte y rápida Hasta llegar A ese punto Tezos Tezos en los 2.73 Vemos que Tuvo ayer un movimiento Hasta los 3.2 No cerró vela La vela cerró Muy abajo Subió Y bajó fuertemente Y se vuelve a meter Al triángulo Entonces Esto vamos a ver Si viene a tocar La parte baja del triángulo Por ahí De los 2.4 dólares O Le da soporte Aquí esta línea De Fibo En los 2.7 Para ver Que es lo que va a hacer Después Está a punto De cruzar La media móvil De 21 La de 50 Lo cual es bueno Y podría Ser un empujón Hacia arriba En los próximos días Para volver a venir A tratar de romper Este nivel Y os me pidieron 2.69 Sigue estando En este Canal Ni alcista Ni bajista Creo yo Está entre este canal Con un fondo Un piso En los 2.2 Y un techo En los 3.8 No nos alcanzo A percibir Aquí alguna tendencia O algo Está abajo De las medias móviles Eso no es muy bueno Y posiblemente Eso indique Que voy a venir A probar nuevamente La parte baja Si tiene alguna vela Y cierra por encima De las medias móviles Arriba de los 2.9 dólares Tal vez eso Haga que cambien las cosas Y se va a probar La parte alta Pero en un momento Lo veo Completamente lateral Y otra Y otra Y otra Si se ve que está Como en una tendencia Alcista Vemos aquí Como está En un canal Bastante marcado Hacia arriba Podríamos poner algo Más o menos así Y algo más o menos así Entonces pues posiblemente Venga a probar La parte baja Del triángulo De este canal Nuevamente Para después rebotar Pero seguramente Se va a estar moviendo Entre este canalito Dogecoin Que sigue dentro De el triángulo Aquí nos acercamos Vamos a ponerlo En pelas de 4 horas Tal vez Para que se alcance A percibir más Sigue dentro Del triángulo El cual habíamos visto Si tiene una ruptura Hacia arriba Nos puede mandar A los 0.016 Si la ruptura Es hacia abajo Tendría aquí Un soporte Con el golden pocket Pero si lo rompiera Tendría una bajada Hasta los 0.002 Posiblemente Entonces vamos a ver Que es lo que hace Doge Dogecoin Cava Que también me pidieron Está aquí también En una tendencia Alcista Haciendo bajos más altos Altos más altos Esperemos que no la rompa Este En un canal También similar Que podríamos dibujar O algún tipo de Formación Así Un rising wedge Tal vez Posiblemente algo así Que posiblemente Venga a probar Este nivel Fibo Próximamente Que está por los 2.89 Y después Tal vez tenga una bajada Nuevamente A probar la parte baja De el canal Entonces pues vamos a ver Si Cava Respeta igual Este nivel No rompe No se va para abajo Y tiene aquí un movimiento Luego hacia arriba A probar los 2.6 Aproximadamente Hashgard Amigos Que habíamos visto En otra ocasión Hace una semana Creo Que creo yo Que encontró Su fondo Yo hice una compra La semana pasada Este compré un poco más Metí más A hacer staking Ya tengo haciendo staking Alguna cantidad Que compré Hace varios meses Ahora compré un poco más Porque creo que Encuentra aquí Su piso Este puede ser Que esté aquí jugando Un rato Pero tarde que temprano Va a comenzar A subir seguramente Entonces vamos a ver Cómo lo sigue haciendo Hashgard Que aquí si nos vamos a ver Por ejemplo La última semana Este vemos que está En un tipo de tendencia Alcista aparentemente Haciendo bajos más altos Y altos más altos Entonces vamos a ver Si no se rompe eso Y se vuelve a ir para abajo Y sigue aquí caminando Poco a poquito Lento 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 Pero más o menos Seguro hacia arriba Yield App Que habíamos visto Hace varias semanas En el canal La compramos creo que En punto 15 Ahora en punto 20 Llegó hasta punto 25 Después bajó Pero pues ahí se va moviendo Poco a poco Este también Con varios anuncios Que han estado haciendo Y todo Pero pues no se ha visto Aquí una súper súper subida Llegó aquí a los punto 23 Y después ha estado En esta tendencia Como que bajista Aparentemente Entonces vamos a ver Si tiene alguna reacción Y rompe en algún momento Hace mucho que no mencionábamos Esta monedita Ya para terminar Prácticamente amigos Vámonos a ver Polkadot Que actualmente está en 15 dólares Vemos que después De venir a probar Estos Los 19.16 Este nivel FIBO Fue rechazado Le dio aquí soporte Este nivel FIBO En los 15.7 Pero viene abajo De la media móvil De 21 días En los últimos días Y probablemente Lo más seguro Es que va a venir a probar La media móvil De 50 días Por allá Los 14.16 dólares Aquí haría congruencia Este nivel Con también Esta parte Cuando llegó Hizo este pico Y después bajó Entonces esperemos Que encuentre soporte Por aquí En los 14 dólares 14.5 14.3 dólares Y después tenga algún periodo O alguna reacción Para continuar su camino Si es que así lo quiera hacer La dominancia de Bitcoin Habíamos visto ayer Que se metía A este A este triángulo Y ahorita Parece como que quiere Obtener algún tipo de reacción Vimos Vemos que Llegó a la media móvil De 100 Es normal A lo mejor Que en la media móvil De 100 Tenga alguna reacción Si hay rechazo Aquí de la línea amarilla Lo más seguro Es que luego La va a romper Para irse más para abajo Tal vez a probar La media móvil De 200 El oro Este ya casi Para llegar a la rifa Vemos que baja Le da soporte Aquí el Golden Pocket Aquí se lo dio una vez Se lo dio dos veces Y vamos a ver Si trae fuerza Y alcance Para venir a probar La parte alta De este triángulo Por allá De este Falling Wedge Por allá De los 1887 O si continúa aquí Y vuelve a venir A probar La parte baja De el Falling Wedge Que estaría por allá De los 1700 1719 Para que siga jugando Dentro de este Falling Wedge La parte alta Del Falling Wedge Está en los 2071 Si tuviera Aquí algún movimiento Fuerte Drástico Hacia arriba Y rompiera El dólar De momento Amigos No se ve muy fuerte Este Con todo lo que está pasando En Estados Unidos Con la toma de posesión Y todo Yo esperaba que Se hubiera más fuerte Pero está rompiendo aquí El dólar Contra el peso mexicano Está rompiendo este Nivel importante En los 19.7 Lo rompió hace Un par de días Entonces muy probablemente Se vaya a ir a probar Ahora los 19.3 O bien Este nivel FIBO En los 19.4 Posiblemente Y ahora juegue Dentro de este Canal Vemos aquí Como cuando Entró a este canal Entre los 20.25 Y los 19 Estuvo jugando Un buen tiempo Entonces ahora Rompe al siguiente Vamos a ver Si juega aquí Algún tiempo O si viene Hace un movimiento Fuerte Y después Tiene alguna reacción Y si vemos Y si vemos el dólar Contra el euro Este Vemos aquí Como tuvo un punto alto Y aparentemente Entra en una Tendencia bajista O sea Dándole más fuerza Al dólar Contra el euro Pero tiene Alguna reacción También aquí Viene a probar La media móvil De 50 días Vamos a ver Si rebota Tal vez a tocar La de 21 Y después Continúa con la bajada Y empieza a agarrar Más fuerza Del dólar Que haría Tal vez un poco De sentido Al menos Por algún Tiempo De especulación Pues bueno amigos Vamos a pasar A la rifa Este es el video De la rifa Del día de ayer Ethereum rompe Nuevo máximo Más 19 altcoins Con 2774 Visualizaciones 335 likes 4 dislikes Y 213 comentarios Aprovecho para recordar Y comentarles Que hay Hay varios Uno O muchos estafadores Que ponen Números telefónicos Y todo Para que les hable Contesta normalmente Aquí en algunos comentarios Trato de borrarlos Trato de limpiarlos Pero son muchos Y a veces Estos pueden estar ahí Varias horas O días Antes de que llegue Yo a borrarlo Nunca te voy a poner Un teléfono Nunca te voy a pedir Que me contactes A menos que estés Haciendo una pregunta Muy específica Sobre algo técnico Y te diga Búscame en Telegram En el grupo Y de ahí Yo te contesto Y ya nos ponemos de acuerdo Pero nunca te voy a dar Mi teléfono Para que me hables Entonces habiendo dicho eso Recordando eso Vemos que este video Tuvo 157 Comentarios únicos Vamos a ver Quien es el ganador La rifa de hoy La voy a pagar Hasta mañana Ya que voy a hacer Unas transacciones Porque se me acabó El icon que tenía Para las rifas Entonces necesito Hacer algunos movimientos Y aquí viene El ganador Del día de hoy Y el ganador Es Brin Bryanson 200 Que dice Muy buen análisis Gracias por tu contenido Me dejas tu dirección Del icon Muy bien Muchas gracias Y nada más voy a revisar Que estés suscrito Al canal amigo Para hacerte El pago de la rifa Pues eso es todo amigos Por hoy Espero que les haya gustado Este video Esta información Y nos estamos viendo En el próximo video Que estén muy bien Báñense Cuídense Y compren Bitcoin Y esperen Bye bye Chau